Música Comenzamos la grabación, entonces damos inicio a la sesión ordinaria por medios virtuales o remotos del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades correspondiente al lunes 15 de noviembre. Realizamos la aclaración de que la decana Flavia de Suto se encuentra recuperándose de una intervención por una cuestión de salud, así que va a reemplazarla en la presidencia de la sesión el consejero de mayor antigüedad en el cargo, haciendo la aclaración que en este caso teníamos un consejero y una consejera en la misma situación, es decir, compañeros y compañeras que vienen desempeñando la función desde el periodo anterior, y en ese caso corresponde que el consejero o la consejera de mayor edad sea quien asuma la representación de la decana y presida, y es el caso de Javier, así que Javier Moyano va a perseguir la sesión, le agradecemos por supuesto la gentileza. Bien, no hay asuntos que se vayan a solicitar fuera de orden, así que podemos comenzar directamente con la sesión, señalando en primer lugar aquellos asuntos ahora con despacho, cuando emitimos por supuesto el orden, eran asuntos de entrada para la Comisión de Vigilancia y Reglamento, ahora son asuntos ya con despacho, no el 1, el 2 en adelante, perdón, el 1 es un asunto todavía sobre tablas, ya lo vamos a explicar, pero pasamos a considerar entonces ese bloque de asuntos, algunos de los cuales por similitudes en su tratamiento y por economía de tiempo le vamos a solicitar la autorización para que se traten en bloque. El primer asunto a tratar es el expediente 654-271, Secretaría Académica de Iniciadora y solicita al Consejo Directivo poner en funciones a la decana y al vicedecano por el periodo 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2024, según el artículo 114 del Reglamento Electoral de la UNC, y en el mismo expediente se solicita también la designación de directores y directoras y vice-directoras de escuelas y departamentos de la facultad, según el artículo 24 del Reglamento de Escuelas, bueno, y también de Geografía y Antropología, sí que tienen reglamentaciones específicas, por el periodo desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2023. A consideración entonces, el asunto número 1. Recordemos que pueden usar el chat o el micrófono, lo que les resulte más práctico para registrar su votación. No, 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 no. ¿Quieres el número? ¿Te falta alguno? Me dice Pablo que en el chat todavía falta al menos tres consejeres de manifestarse. Claro, hay que descontrar a Javier, que como dijimos, como está presidiendo, votaría solo en caso de empate. Entonces serían dos votos que faltan, Pablo. Sí. Me parece que no. Bien, como puso Pablo ahí en el chat, Pablo Garay, del área administrativa del consejo, se apruebe el asunto número 1 en forma unánica. Muchas gracias. Los asuntos número 2 y número 3, les proponemos el tratamiento en conjunto, se trata de, bueno, expedientes obviamente con fuertes similitudes, el número 2 es, el asunto 2 es el expediente 417-866, el 3 es el expediente 459-36, ambos iniciados por la Secretaría de Postgrado de la Facultad, en ambos se elevan reglamentos de carreras de postgrado en el marco de la sexta convocatoria de acreditación por parte de CONEAU, en el área de Ciencias Humanas, el asunto número 2 es el reglamento de la carrera de especialización en psicopedagogía escolar, en el caso del asunto número 3 es la especialización en didáctica de la lengua y la literatura. Como hemos aclarado al inicio, previo al inicio hay una cuestión que queda todavía en particular a ser acordada con la Secretaría de Postgrado, previa consulta con las carreras, que tiene que ver con los mecanismos de dirección, de la propuesta de dirección, que incluya los consejos de escuela y departamento, que es la propuesta que hizo la Comisión de Vigilancia, pero se puede hacer la aprobación en general. Entonces, a consideración los asuntos número 2 y número 3. Bien, aprobados los asuntos 2 y 3, en forma unánime, muchas gracias. También vamos a pedir el tratamiento, proponerles el tratamiento en conjunto, los asuntos 4 a 7. En los cuatro casos se trata de consejeres que resultaron electos en sus cargos en el reciente proceso electoral y que están todavía desempeñando funciones de gestión a punto de terminar, comprobando su gestión previo, por lo tanto solicitan licencia. El número 4 es el expediente 658069, lo presenta la profesora Luciana Búfalo, que solicita licencia a su cargo de consejera docente titular en el Consejo de Departamento de Geografía. Hay un error ahí, estoy viendo en el orden, perdón, porque es... Ah, está bien, perdón, estoy diciendo más yo. Perdón, hasta el 30 de noviembre de 2021, cuando termina su cargo de directora de la misma escuela. En el asunto número 5, el expediente 624-773, hace lo propio María Laura Freire, que es consejera docente por el Estamento de Asistente en este Consejo de Activo. En su caso pide la licencia hasta el 1 de febrero de 2022. En el asunto número 6, el expediente 634-505, es el profesor José María Bompadre, también consejero por los docentes adjuntos, adjuntas en este caso, con una licencia también hasta el 1 de febrero de 2022. Y el número 7 y el último de este pequeño bloque es el expediente 634-737, lo presenta la profesora Bernarda Marconeto, en donde solicita licencia a su cargo de consejera docente por el Estamento de Adjuntos y Adjuntas hasta el 30 de noviembre de 2021, o sea que ejerce funciones de dirección. A consideración entonces, asuntos 4, 5, 6 y 7. Gracias. 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 Bien, gracias, se aprueban entonces en forma unánime los asuntos 4, 5, 6 y 7. Continuamos con el orden, también con un tratamiento en conjunto de dos asuntos similares, se trata de los asuntos 8 y 9, ambos iniciados desde la Secretaría de Coordinación General, se trata de integración de comisiones, conformación de comisiones designadas por el cuerpo. El 8 es el asunto 663-133, en donde se renueva a la comisión, a los integrantes y las integrantes de la comisión ad hoc del Consejo Directivo, en el Comité de Emergencia de la Facultad, creado por resolución de este cuerpo 87-2020, y el asunto número 9 es el expediente 663-290, en donde se crea la Comisión para la Revisión del Reglamento del Museo de Antropología, a partir de la resolución de este cuerpo, 367-2019, que integra a consejeros actualmente incorporados en la composición posterior a las elecciones, y también prórroga la designación de consejeros salientes, que ya han caducado en su cargo, que integraban esa comisión. De paso, bueno, por supuesto agradecemos la tarea de todos y todas los integrantes de ambas comisiones, ¿no? Los anteriores consejeros y consejeras del HCD, que estuvieron trabajando en el Comité de Emergencia, como quienes estuvieron trabajando en la Comisión del Museo de Antropología. Entonces, a consideración, asuntos 8 y 9. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. Bien, aprobados asuntos 8 y 9 en forma unánime, muchas gracias. Los siguientes asuntos que también podemos pedir tratamiento en conjunto son los asuntos 10, 11 y... espérenme un minutito, que avance un poco en el orden. 10, 11 y 22, ¿sí? Se trata en los tres casos de avales institucionales, actividades académicas, ¿sí? El asunto número 10 es el expediente 6, 37 y 586, que inició por el Museo de Antropología y solicitó el aval institucional para el segundo encuentro de becarias, tesistas y estudiantes avanzados del IDACOR del Museo de Antropología, que se realizará del 23 al 25 de noviembre del corriente año, que reúne a becarias, trabajadores y trabajadoras del museo, tesistas, ayudantes, ascriptes y estudiantes que desarrollan y o participan en proyectos institucionales de investigación extensión radicado en dichas instituciones, la CORE y Museo. El número 11 es el expediente, el asunto 11, es el expediente 626-589, inició por el Programa Interdisciplinario de Estudios Clásicos del CIEX, ONC, que solicite el aval a el octavo Workshop Nacional de Historia Antigua y Estudios Clásicos, Diálogos sobre Romanización, que se realizará del 15 al 16 de junio del año que viene. Y el asunto número 22 es el expediente 663-299, inició por la profesora Gabriela Zabulski, que solicita aval institucional a actividades en el marco del programa OIL. Perdón, antes de poner en consideración, no sé si hay algún consejero pidiendo la palabra. Bueno, ponemos entonces a consideración los asuntos 10, 11 y 22. Gracias. Gracias. Bien, se aprueban entonces los asuntos 10, 11 y 22. Muchas gracias. Nuevamente en forma unánime. Una pequeña aclaración que, en todo caso, por el chat le pedimos a Facundo o a Francisco que nos aclaren si ingresa otro integrante de la bancada de egresados para tenerlo en cuenta al momento de tomar la votación. ¿Sí? Ya nos habían avisado, por supuesto, de esta situación. Y continuamos con el tratamiento de los asuntos. Hay también otro bloque de asuntos de índole similar que les proponemos el tratamiento en conjunto. Son los asuntos número 12 a el número 16. En todos los casos se trata de prórrogas al periodo de finalización de tesis de doctorado, que se va a acelerar ahora. El 12 es el expediente 507-730. Solicito una prórroga extraordinaria para el doctorando Matías Saracho, del 31 de marzo de 2022, para la presentación y defensa de su tesis doctoral, denominada el interés cognitivo de los modelos tridimensionales, del estudio de caso acerca de la práctica matemática de Félix Klein. El 13 es el expediente 548-643 de Julieta Cavalín Campos. Solicito una prórroga extraordinaria desde el 17 de octubre de 2021 hasta el 17 de abril de 2022 para la presentación de su tesis Sujetos negros entre el silencio y la afirmación, raza y negritud, en las narrativas contemporáneas de Cucurto, Cuti, Marcelino Freire, Pedro Juan Gutiérrez y Marcial Gala. El 14 es el expediente 635-370 de Julia Parodi. Solicito una prórroga desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 20 de octubre de 2022 para la presentación de su tesis doctoral, la revista Folklore, 1961-1981, desde un enfoque sociodiscursivo, 20 años como espacio de consagración de un campo en disputa. El asunto número 15 es el número 633-871, Florencia Donadi, quien solicita una prórroga desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de julio de 2022, para la presentación de su tesis doctoral, cartografías literarias, ficciones, perdón, brasileñas de la Amazonía. El 16 es el expediente 622-281 de Leila Gisela Carabaitis, y solicitó una prórroga desde el 26 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 para su trabajo de tesis doctoral, prácticas educativas en la naturaleza, desde la educación física, en la escuela pública a nivel secundario, en la provincia de Córdoba. Entonces, a consideración, los asuntos 12 a 16. ¡Adiós! Bien, aprobado en forma unánime los asuntos 12, 13, 14, 15 y 16 del orden. Muchas gracias. Continuamos también con otro tratamiento en bloque. Se trata de los asuntos 17, 18, 19, 20 y 21. Y en todos los casos mencionados se trata de solicitudes de aval para percibir el incentivo a la investigación previsto en el decreto 2427-93 del Poder Ejecutivo Nacional para el periodo 2020, 2021 y 2022. Según el artículo 40, inciso G, del manual de procedimientos, paso a leer el número y el número de expediente y el iniciador. El 17 es el expediente 623-195, la docente que recibe este aval es Gisela Sario. El 18 es el expediente 615-313, se trata de la profesora Cecilia Ames. El 19 es el expediente 629-743, se trata del profesor Emanuel Bicet. El 20 es el expediente 657-513, es el profesor Darío de Marchi. El 21 es el expediente 651-494, se trata de la profesora Jessica Blanca. Bien, a consideración entonces, los asuntos 17 a 21. y el 20 es el expediente 629-743, los asuntos 17, 18, 19, 20, 21 del orden. Continuamos con el asunto número 23, 22 fue aprobado con un bloque anterior. Se trata del expediente 165-482, Secretaría Académica lo inicia, para que el Consejo Electivo tome conocimiento y eleve al Consejo Superior de la Universidad la solicitud de designación del profesor Federico Ceballos por el término de dos años en la Cátedra Fuentes y Servicios de la Información 1. Recordemos que esto es en virtud de aplicación del régimen de carrera 12. A consideración entonces, el asunto número 23. Bien, aprobado entonces en forma unánime el asunto número 23. El asunto número 24 es el expediente 273-703, la profesora Patricia Brunstein, la iniciadora, y se solicitaba el cargo de profesora adjunta interina en la Cátedra de Antropología Filosófica Nº 1. Bueno, recordarles que hay un despacho que tuvo trabajado la Comisión de Vigilancia y Reglamento que ponemos a consideración el cuerpo, que propone denegar el pedido de la profesora. Aceleración entonces, el asunto número 24. Gracias. 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 Bien, se aprueba entonces el despacho de la Comisión de Vigilancia y Reglamento en este asunto en forma unánime. Muchas gracias. Bueno, tenemos luego el bloque de resoluciones de canales a referéndum del cuerpo, desde el 25 al 35. Sí, estuvimos conversando algunos aspectos en relación a algunas de estas resoluciones. Sí, va a haber algún pedido de la palabra. Recordarles al consejero y consejeras que, ahí le damos la palabra a Alejandra, recordarles que, y luego al consejero Campilia, recordarles el pedido de que, antes de empezar la intervención, nos digan si es en sesión o en comisión para mantener o pausar la grabación. Bueno, buenas tardes a todos los consejeres. Quisiera que quedara en sesión la intervención, por favor. Bien, en relación a los asuntos que están dentro, para ser refrendados, me voy a referir específicamente a las resoluciones 973-21, a la 977-21, a la 78-21 y a la 1010-21, que son resoluciones de canales a referéndum. En relación a esas resoluciones, que lo que se está resolviendo son designaciones interinas, aludiendo a la cuestión reglamentaria prevista en la ordenanza de la facultad 1 del 2008, por la cual se prevé el mecanismo de designación de los docentes en este sistema de designaciones interinas, en cuyo artículo primero, ¿sí?, de esa ordenanza, lo que está previsto es que las designaciones de docentes en cargos interinos serán efectuadas en todos los casos por resolución del consejo directivo, según las disposiciones de los estatutos universitarios, considerando que se está haciendo alusión a esa ordenanza, y considerando que también es importante que haya actos administrativos, en este caso a cargo de quien ejerce la autoridad de canal, para poder realizar este tipo de acciones hasta tanto, o si el consejo directivo no llega a tiempo para tomar una decisión en este tipo de casos, yo soy de la opinión y me gustaría en este caso realizar una moción concreta concreta en términos de refrendar todas estas resoluciones de canales hasta la fecha, hasta el día de hoy, considerando que a partir del día de hoy está sesionando el consejo directivo asumir, ¿sí?, esa decisión el consejo directivo, en los mismos términos, con los mismos fundamentos, ¿sí?, resguardando todos los derechos de los docentes que están incluidos en esas resoluciones, pero continuar a partir del día de la fecha con la decisión que toma el consejo directivo en este sentido. Yo esto lo comenté en comisión, pero me parece importante considerarlo en sesión también, es algo que antes de proponerlo y de analizarlo, yo me comuniqué con, de forma personal, con la decana, porque de alguna manera, bueno, es modificar algo de la decisión que ella había tomado, me parecía que eso era respetuoso, era oportuno, pero también comunicarle a ella, informarle, que me parece importante que si ya estaba sesionando y a pleno el consejo directivo, a quien le compete por reglamento esta decisión, me parecía que era oportuno sostener la decisión de ella, refrendarla totalmente de acuerdo hasta el día de la fecha, y a partir del día de la fecha, asumir esa decisión como consejo directivo. En ese caso, habría que ver bien técnicamente cómo sería la redacción, pero lo que estoy proponiendo es, ¿no es cierto?, refrendar esa decisión hasta el día de la fecha, y a partir del día de la fecha, que salga una resolución del consejo directivo, sosteniendo esa decisión. Gracias. Gracias Alejandra, tiene la palabra el consejero Mariano Campili, y luego el consejero Cácero Moyano. Toma la palabra seguidamente, recordarles nada más que nos digan al inicio si mantenemos la grabación, si la intervención es en sesión. Era en realidad en la misma línea de la consejera Castro, y también tratar de recordar que en esta búsqueda de dotar al cuerpo de las atribuciones que tiene, cuando mirábamos el expediente y demás, la Escuela de Historia elevó... Ah, en sesión, en sesión, Leandro, sí, en sesión. La Escuela de Historia eleva todos estos expedientes el día 12 de octubre, y va pasando por las distintas áreas del decanato, y todos estos expedientes, que tienen nombre de resoluciones de la 973, 977, 78, 991, 1010, 1063, podrían haber sido tratados en la última sesión del consejo con la composición anterior del día 28 de octubre, podría haberse pedido el tratamiento sobre tablas, todas fueron vistas en Secretaría Académica, algunos el día 15 de octubre, otros el 19, pero se quedaron en el área de profesorados y concursos el día 22, y aquí quiero traer algo que me parece que de alguna manera, solo de alguna manera, o se pasó por alto, bueno, no sé bien cómo definirlo, pero el área de profesorados y concursos, en todos los expedientes, pone la misma frase, que dice, pasen las presentes actuaciones al área operativa, a fin de emitir resolución de canal, atento al proyecto de resolución incorporado. Va como de suyo, que el área de profesorados y concursos entiende que las designaciones deben ser por resoluciones de canales, y en realidad, las designaciones, es este cuerpo quien debe designar a los profesores y las profesoras por los mecanismos que ya explicitó la consejera Castro. En todos los casos, es lo mismo, no importa quién es el agente, porque el nombre del agente cambia en los expedientes, pero siempre es exactamente igual, pase el área operativa a fin de emitir resolución de canal. Me parece que eso debe cambiar, y hay que entender que es este cuerpo quien es el que designa a los compañeros y las compañeras en los respectivos cargos, y en ese sentido es que estamos tratando de, a partir de la moción de la consejera Castro, ir estableciendo algunas formas, y esas formas tienen que ver con que el consejo directivo asuma el lugar que le corresponde a partir de la designación de los compañeros y las compañeras, que también, de alguna manera, el funcionamiento quincenal de este consejo va a, de alguna manera, quitar esa presión de que la decana tenga que emitir resoluciones de canales mucho más numerosas, ya que este cuerpo va a asesionar de manera regular, el hecho de que exista la comisión de vigilancia y reglamento y la de enseñanza va a emitir dictámenes constantemente, pero me quedo como esa sensación de que un área, que es un área administrativa, tome de suyo nominar a que el área operativa directamente mande a emitir resolución de canales. Así que, bueno, acompaño el pedido de la, por supuesto, de la consejera Castro en relación a la moción presentada. Bueno, gracias. En sesión. No, creo que todos compartimos el espíritu de que las designaciones interinas son un atributo de este consejo. Quiero decir algo, quiero aclarar una cosa, generalmente no me gusta apelar a las etimologías, digamos, de las palabras, pero cuando las etimologías tienen efectos legales, creo que siempre tienen que hacerlo, incluso apelando al diccionario de la Real Academia Española, puede resultarnos antipático por otras razones, pero si estamos discutiendo, digamos, los efectos legales de una decisión, creo que vale la pena traerlo a colación. y el verbo refrendar en el primer significado que da la Real Academia de la Lengua, dice, autorizar un despacho u otro documento por medio de la firma de persona hábil para ello. Es decir, que cuando este consejo está refrendando, está dejando en claro que es el cuerpo hábil para tomar la decisión. O sea que en el concepto de refrendar está garantizada esta preocupación que plantea Alejandra de que a partir del día de la fecha la decisión ya no es de la decana sino que es del consejo. ¿Ve? de aprobar precisamente las designaciones propuestas por la Escuela de Historia. Me parece que esto es importante porque digamos acá el consejo no está delegando la decana. O sea, si bien y Alejandra lo dejó bien claro que comparte que ante las ciertas urgencias es un atributo del decanato suplir al consejo pero en el momento de a partir de la fecha que el consejo reafrenda queda claro que la decisión es del consejo. Y gracias Javier tiene la palabra Roxana Cataño. Recordá Roxana que diga si mantenemos la sesión o no es en comisión. Y en sesión por favor gracias Leandro. Simplemente y muy breve para apoyar la moción que propuso Alejandra y Mariano en particular entiendo las diferencias digamos que está planteando Javier pero me parece que quizás la moción no apunta tanto a las cuestiones etimológicas o de referencia sino más bien a un posicionamiento político que tiene que ver con la gestión y la administración de cargos y en ese sentido nos parece prudente incorporar esa modificación en la refrenda de estas resoluciones tomando en consideración que no se afecten los derechos de los docentes involucrados. Nada más. Bien muchas gracias Roxana bueno Javier antes Mariano y Alejandra no sé si hay un otro ah Javier tiene la palabra no una otra el recurso al significado etimológico es precisamente para avalar la posición política de que este consejo no está delegando sus atributos sino que al contrario se está haciendo cargo de sus atributos claramente lo etimológico puede instrumentar la posición política nada más que eso. Antes darle la palabra gracias Javier de la palabra al consejero Mariano Campiglia recordarles que bueno vamos a por supuesto ser flexibles como siempre permitir todas las intervenciones necesarias pero recuerden también que el reglamento interno del consejo prevé un mecanismo y una serie de intervenciones en sesión excepto si se declara el debate libre y se pasa a comisión y así que hacemos la ronda de intervenciones posteriores por supuesto dejamos que el derecho a réplica de cada uno y una pero recordarles que vamos a establecer esa limitación de ser necesario si se excede más muchas gracias Mariano perfecto gracias Leandro en sesión me parece que en relación a lo que decía Javier tiene que ver con claramente es una posición política y yo por eso traía la fecha en la que sesionó por última vez el consejo anterior del que él y Roxana formaron parte fue el 28 de octubre y si hubiese habido una voluntad política de aprobación de estas dos cuatro seis resoluciones que saliesen como resoluciones del HCD se podría haber pedido el tratamiento sobre tablas y aprobarlas porque estaban con despacho y con pedido del área operativa desde el 22 de octubre el despacho estaba listo en el área operativa que decía que estaba a la firma de la decana desde el 25 de octubre entonces si el consejo directivo hubiese tenido la voluntad política de llevarlo adelante no hubiese hecho falta el primero de noviembre la firma de una resolución de canal en ese sentido me parece que nosotros estamos por otro lado refrendando cuestiones que son abstractas de alguna manera porque la mayoría de las designaciones de los llamados a las elecciones de antecedentes que se dan en la escuela de historia en diversas cátedras algunas ya se sustanciaron otras se están sustanciando entonces me parece ya casi una cuestión abstracta en cambio si hubiesen sido aprobadas por resoluciones del HCD del día 28 de octubre todas esas cuestiones hubiesen sido avaladas por el órgano máximo de gobierno que es el HCD y todo eso se hubiese sustanciado en el mes de noviembre bajo las normas del máximo órgano de gobierno y no por resoluciones de canales que estamos aprobando el día 11 de noviembre y la mayoría digo somos actores de la escuela de historia y sabemos que la mayoría de esas selecciones internas ya se están llevando adelante entonces hasta es extemporáneo lo que estamos refrendando más allá del origen epistemológico de la palabra refrenda nada más gracias bien Roxana simplemente poner en conocimiento Mariano que la manera en la cual nosotros hoy en día tenemos acceso a través del GDE a todos los expedientes que se están gestionando no es la forma en la cual nos veníamos manejando en el consejo anterior por lo tanto hasta que el secretario de coordinación y el departamento de consejo nos giraban los expedientes a través de un Google Drive nosotros no teníamos acceso a los expedientes por lo tanto estas fechas que vos has podido chequear ahora en este nuevo sistema para nosotros eran desconocidas nada más vale la aclaración de Roxana el orden en ese caso se elaboró fue un día excepcional fue posterior a la elección de esa sesión se elaboró el lunes 26 a riesgo de equivocarme en alguno de los casos no estaban disponibles para la Secretaría de Coordinación de sus expedientes bien no sé si hay un otro consejero o consejera que va a hacer uso de la palabra entonces les recuerdo la moción de la consejera docente Alejandra Castro es solamente en el caso de los asuntos 25 26 27 y 32 las cuatro resoluciones de canales a referéndum incluidas en el orden con esa numeración la propuesta es refrendarlas hasta el día de ayer y a partir del día de la fecha que sean una resolución del consejo directivo en los términos manteniendo los términos en los que fueron inicialmente redactados que sean una resolución de consejo directivo no de canales a referéndum luego refrendar y pasamos a votar entonces por la afirmativa por la afirmativa es obviamente esta forma de refrendar y por la negativa es la el refrendar en su totalidad sin hacer la específica resolución de estos casos sino la resolución habitual que refrenda todas aquellas resoluciones de canales a referéndum que el cuerpo ha aceptado tomar esa decisión y ahí vamos a tener que tomar una votación sin nominal ¿crees hacer algo Pablo? ¿me pasas la hojita y lo voy viendo yo? no tengo anotado ah bien por la afirmativa la moción de Alejandra por la afirmativa la moción de Alejandra por la negativa rechaza la moción de Alejandra ahí sí le vamos a dar la palabra a Pablo para que él vaya haciendo la lectura y tomemos nota de la forma de votación de cada caso bueno entonces por la afirmativa de la moción planteada por la consejera Alejandra Castro en el sentido de refrendar estas cuatro resoluciones hasta el día de la fecha y a partir del día de la fecha hasta hasta el final de que está establecida en cada una de estas resoluciones hacer una nueva resolución del consejo directivo que diga exactamente lo mismo que dice la resolución de canal yo diría que digan nombre por nombre Pablo para la votación ah perdón esa era la idea no había sido claro perdón Pablo por la afirmativa entonces Alejandra Clastro por supuesto afirmativa sí bien expresen libremente los que van por la afirmativa Celeste Cerdán sí afirmativa pensé Pablo se toma nominal la votación tenés que tomarlo en los 18 Mariano Campilla no no se toma así la votación tenés que tomarle a todos los consejeros y deben dar cuenta de que votan bueno no tenés que votar que los consejeros de la lista votamos igual ahí votamos voy a poner otra configuración de la pantalla entonces vamos a empezar Silvia Cerveto negativo 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 Celeste Cerdá afirmativo afirmativo Alejandra Castro afirmativo mariano Campilla mariano Campilla afirmativo afirmativo francisco sánchez negativo Javier Moyano no Pablo recordá no va a votar porque está presidiendo bien Anaí Carbó no voto vota Facundo Mingorance Pablo Facundo Mingorance esperen que se me cambió el listado abril Lucía Neme no hay extensione mariano González Pablo bien Bruno Sotile afirmativo 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 Facundo Mingorance negativo Gabriel Armando tengo un consejero con sesionando como Gabriel Armando negativo 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 por la primera banca Lucía Reches te siena Nicolás por esa banca bien Marcos Chiavi yo voy en el orden que están en en la sala negativo Chiavi negativo María Carolina Súptil profesora consejera Súptil se habrá desconectado no está conectada tiene el micrófono profesora Súptil recuerden también perdón si hay alguna dificultad con el micrófono pueden poner su voto en el chat no puedo ver las dos cosas yo te aviso si es por el chat bien Mariana González negativo Nicolás García negativo Nicolás Raboni negativo negativo Pablo Figueroa Gabriel ya votó por esa banca bien Silvia Burgos me abstengo roxana catáneo firmativo Silvia Cerveto Cerveto bien si Cerveto negativo y Sofía Esquire negativo bien entonces tenemos uno dos tres cuatro seis siete ocho hay algo en el chat no pero la consejera Caronio suporta la conexión pero bueno que se llegara a reconectar me está contando se puede enter voto si no es como ausente en ese momento bueno por el voto negativo tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho votos negativos y por la positiva tenemos uno dos tres cuatro cinco cinco votos positivos y una abstención ¿verdad? sí autorizamos la abstención ¿no es cierto? sí sí no afecta el cuoron sí no afecta aquí la habitual al autorizar cuando no afecta el cuoron bueno entonces entiendo que ocho cinco por el cuoron pues se acopla de la grabación bien entonces ocho negativos cinco positivos o sea se aprueba se rechaza la moción por mayoría bueno perdón pero ahí yo tengo que como estamos en la misma sala con Pablo hay que correrse unos metros para que no sea complejo bueno entonces con ocho votos negativos cinco positivos y una abstención se rechaza la moción de la consejera se considera entonces que se refrendan las las resoluciones de canales de referéndum bien digo comprendidas los asuntos veinticinco continuamos con el orden en el asunto número treinta y seis se encuentra bueno una situación penosa que hay que comunicar a la comunidad de la facultad se es conocida se trata de la resolución de canal diez quince barra veintiuno que puso en conocimiento a la comunidad de la facultad el fallecimiento de la profesora Liliana Corradini vice directora en ejercicio y electa vice directora para el periodo veinte veintiuno 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 la discusión del duelo y cese de actividades administrativas y académicas en el ámbito de la facultad ahí está el enlace a la resolución Mariano Campilia pide la palabra para preguntarte si en relación a este asunto también pide el consejero Nicolás Raboni no no en realidad la anterior porque la moción de la consejera Castro que acaba de ser en sesión en sesión la moción de la consejera Castro refería a las resoluciones de canales nueve setenta y tres nueve setenta y siete nueve setenta y ocho y mil diez y yo quería pedir mi abstención individual en la resolución nueve noventa y uno y la diez sesenta y tres y voy a argumentar por qué en la diez sesenta y tres particularmente la escuela de historia pide la designación de dos profesoras en una cátedra por el mes de noviembre también se hace por resolución de canal para una cátedra que es del primer semestre y no hay urgencia no es que la cátedra se esté dictando en este momento y se nombra a dos profesoras del primero de noviembre hasta el treinta de noviembre no hay ni no es que la cátedra se esté dictando haya una necesidad particular ni nada que que indique la necesidad de de que eso se complete se nombra el convenio colectivo y allí sí el convenio colectivo es claro y dice que el convenio colectivo debe ser que todas las aprobaciones que se hagan por convenio colectivo deben pasar por el honorable consejo directivo y no son posibles de ser aprobadas por resoluciones de canales en eso no no queda librado a las definiciones del consejo colectivo y en el caso de la 991 ya tengo tanto lío espérenme un segundo es exactamente es un llamado selección de antecedentes no no perdón la abstención es solo en la 1063 la otra pero es por eso es una cátedra que no necesita ser cubierta en este momento mucho menos por convenio colectivo es una cátedra que es del primer semestre no se está dictando en este momento y se utiliza el convenio colectivo por una de canal y allí el convenio colectivo debe ser utilizado solamente por resolución del consejo directivo así que es una abstención individual en este caso no voy a referendar esa resolución bien está consignado gracias María no pedimos disculpas si no omitimos él si había alguna abstención en alguna en particular de las de canales de referendo así que se toma nota de lo señalado por el consejero y no hay ningún otro pedido de la palabra continuamos entonces con el asunto número 36 para conocimiento bueno ahí entiendo que solicita la palabra el consejero Nicolás Raboni para esa cuestión también pedirle que aclare si es en sesión sí me gustaría que sea en sesión por favor bueno me he comunicado con las profesoras de bibliotecología compañeras de Liliana Corradini y la profesora Marcela Verde en representación un poco de todas las compañeras de bibliotecología ha escrito una semblanza de la profesora Liliana Corradini que me gustaría proceder a leer por favor dicen que el nombre Liliana significa la que es pura también que proviene del lirio del lirio branco que por sí porque simboliza la pureza dicen también que las Lilianas tienen una personalidad fuerte que difícilmente sigue a las vías tradicionales pero que aún así son mujeres simpáticas alegres muy responsables preocupadas por las demás dispuestas a conocer nuevas personas y esperar nuevas aventuras Liliana nuestra Liliana era todo eso y más porque fue una mujer con una inteligencia emocional muy poderosa que sabía cuándo hablar y cuándo callar para no herir para dejar pasar para suavizar Liliana Mabel Corradini era maestra incursionó por las bellas artes y finalmente se apasionó por la bibliotecología con su simpleza y sencillez fue creando paso a paso brindándose a la escuela y a la profesión con un compromiso constante que mostró como alumna profesional docente y como vice directora de la escuela como alumna fue respetuosa interesada responsable dedicada faltó la corrección de su trabajo final para ser licenciada para alcanzar su sueño el título de trabajo es formación de la comunidad de investigadores de la facultad de artes universidad nacional de córdoba sobre publicación y uso del repositorio digital mapa escuela de bibliotecología facultad de filosofía y humanidades por varios años formó parte del equipo de investigación usuarios de la información compartió trabajos viajes y fue coautora de presentaciones como alfabetización en información y uso de las TIC en las bibliotecas de la universidad nacional de córdoba presentada en el segundo congreso uruguayo de bibliotecología e información y los investigadores de la facultad de filosofía y humanidades desde la UNC como usuarios remotos de las bibliotecas universitarias presentada en la séptima jornada sobre la biblioteca digital universitaria formó parte del equipo de investigación de la cátedra psicología educacional de la carrera de nutrición como docente fue ayudante alumno de la cátedra usuarios de la información y administración de recursos y servicios de información 1 también docente asistente por concurso en las cátedras fuentes y servicios de la información 2 y 3 colaboró con la cátedra de metodología de la investigación y organización del proceso intelectual de la carrera de nutrición asumió como vice directora de la escuela de bibliotecología en 2018 en esta función le tocó transitar junto a Isabel la etapa más dura que vivieron las personas e instituciones en los últimos tiempos la pandemia del COVID y pudo mostrar su templanza y habilidad para la gestión su incansable fuerza para trabajar afrontar los problemas buscar soluciones y regalar una sonrisa para que todos estén bien quería seguir quería hacer las cosas que la pandemia no le había permitido lograr por eso se postuló por un mandato más como vice directora con el apoyo de la comunidad de la escuela consiguió ser elegida nuevamente su espíritu inquieto y generoso la llevó a participar en diversas actividades como el proyecto de extensión recuperación y puesta en valor de colecciones históricas de las bibliotecas populares Nicolás Avellaneda de la ciudad de Cosquín y Vélez Sárfiel de la ciudad de Córdoba aprobado por la secretaria de extensión universitaria en diciembre de 2008 fue correctora de la revista Noti Papis y Novitá de los institutos italianos Dante Alighieri y Castelfranco entre el año 2008 y 2010 participó en la coordinación del esposo social durante el primer congreso internacional la cultura de trabajo y sus valores organizado por inclusión social sustentable en el año 2005 fue responsable de los siguientes proyectos de la Fundación Yacanto jóvenes en acción y artesanos de las sierras también fue secretaria de la Fundación Yacanto que es una ONG dedicada a la educación no formal en temas relativos al ambiente y al turismo del año 2003 a la fecha como bibliotecóre trabajó en la biblioteca de la Escuela de Nutrición y en la biblioteca de la Facultad de Artes en ambas con profundo compromiso por si todo esto fuera poco era esposa madre de cuatro hijos y abuela dedicada y orgullosa de los suyos Liliana se fue sin avisar sin pensarlo siquiera un 4 de noviembre de 2021 dejó un ejemplo a seguir un espíritu alegre y tenaz a imitar y el compromiso de recordarla siempre con una sonrisa cuando nos deje la tristeza por su parte muchas gracias recuerdo que son palabras de los profes de Biblia muchas gracias de mi motivo y te agradecemos haber sido portavoz de las palabras de compañeros y compañeras de Liliana bien agradecemos después le vamos a pedir a Nicolás que acerque el texto que leyó por secretaria sí le damos la palabra a Silvia Cervé y también recordarle que al inicio aclare si mantenemos la grabación si es en sesión sí no si mantenemos la grabación si es posible eso subirlo después al boletín de la facultad de filosofía con no sé como una resolución de que este órgano adhiere y acompañe a esas palabras de acuerdo del cuerpo vemos la manera de hacerlo que parece un homenaje corresponde bien no sé si hay algún otro consejero o consejera que quiera hacer uso de la palabra y no bueno agradecemos las intervenciones continuamos con la sesión vamos a implementar las medidas para para dar a conocer este reconocimiento que el cuerpo ha realizado el último asunto que queda para tratar es una declaración es el asunto número 37 el expediente 660-625 que propone se haga eco de la declaración para realizar el juicio a los 23 estudiantes amplio un poco más de los escuetos que están en el orden del día se trata de los 23 estudiantes imputados por la toma del placer en Argentina en marco del conflicto que atravesó la universidad en 2018 y la particularidad de esta situación de esta decisión o esta solicitud al juez es que se haría un proceso judicial durante el mes de enero donde habitualmente se realiza feria de los ámbitos judiciales y donde como es conocido la comunidad universitaria se encuentra en receso por lo tanto no hay posibilidades de participación en ningún centro como habíamos quedado con los consejeros de la comisión de vigilancia y reglamento vamos a acordar en el caso que el cuerpo lo apruebe a esta declaración vamos a acordar el texto tenemos el texto de referencia por supuesto del consejo de escuela y la dirección de la escuela de letras pero vamos a acordar la forma de redacción en comunicación posterior no sé si hay un consejero o consejera que quiera hacer uso de la palabra si no ponemos a consideración entonces el asunto 37 que sería la aprobación de la emisión de una declaración de repudio de solicitud de juez federal Ricardo Augusto Fierro para realizar el juicio a 23 estudiantes imputados por la toma de la pasión argentina según la propuesta del cons ah bien perdón hay Bruno el consejero estudiantil pide la palabra también Bruno recordate que digas primero si mantenemos la grabación si es en sesión voy a intervenir voy a intervenir en comisión por lo que entiendo por qué para discutir por el contenido ya sé que se va a hablar después pero bien retomamos entonces luego de la intervención en comisión del consejero estudiantil Bruno Sotil relacionada a unos aspectos a precisar de la declaración damos por aprobada entonces si no ha habido manifestaciones en contrario y esta declaración y es así se aprueba la emitir la declaración con la declaración que Bruno realizó en comisión y con este mecanismo de hacer un intercambio con ustedes por los medios electrónicos para terminar de afinar el texto cerramos esta esta sesión agradeciéndoles como siempre la participación en el trabajo agradeciendo la dispensa ahí a las a los pequeños errores que todavía tenemos estamos retomando cierta normalidad en el trabajo en el consejo directivo aún combinando con la existencia de estos medios virtuales remotos así que bueno seguramente incurriremos en errores en dificultades que se irán ajustando y reconocer su voluntad de subsanarlos lo último que queríamos decir terminando la sesión es recordarles que están invitados en tanto integrantes del consejo directivo de la facultad al acto de entrega del premio Aricot 2020 a Silvia de Tofino compañera de la organización hijos e hijas que se realiza este jueves como les decía a las 18 horas en el pabellón República Bolivariana de Venezuela en el auditorio presidente Hugo Chávez con un protocolo sanitario por lo cual les pedimos la gentileza de confirmar si van a estar presentes a través del enlace que hemos imputido en su momento así que damos oportunidad la sesión les agradecemos y seguimos trabajando según los acuerdos realizados muchas gracias Música Música